La inscripción de postulantes para las elecciones seccionales del 2023 en Ecuador termina oficialmente este martes 20 de septiembre a las 18 horas. Sin embargo, hay un bajo número de candidaturas registradas en la autoridad electoral. Apenas el 20% de precandidaturas presentadas han sido oficializadas. En los comicios de 2023, los ecuatorianos elegirán a 5.570 autoridades locales, entre alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales a escala nacional. Según información de la Delegación Electoral de la provincia, uno de los inconvenientes en las inscripciones es que los movimientos y partidos políticos han tenido problemas para ir en concordancia con lo que disponen las reformas al Código de la Democracia. El 30% de las listas deben estar encabezadas por mujeres. Asimismo, en las nóminas debe incluirse la participación de jóvenes entre 18 y 29 años. Los partidos y movimientos políticos tienen hasta el martes 20 de septiembre para cumplir con los requisitos en esta fase de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales. Una vez que concluya la etapa de inscripción de candidatos, se abrirá el periodo de impugnaciones. El listado oficial de candidaturas se conocerá el 18 de diciembre del 2022. Según el calendario del Consejo Nacional Electoral CNE, la campaña electoral se desarrollará entre el 3 y el 2 de febrero del 2023. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 5 de febrero. El 14 de mayo será la posesión de las autoridades elegidas. En Quito para Última Hora Ecuador, Carola Aguirre.